Tatiana Bilbao Spamer, es una arquitecta mexicana que nació en 1972 en la Ciudad de México. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, de la cual se graduó en 1996. En 1998 obtiene mención honorífica por la carrera profesional y además el reconocimiento a la mejor tesis del año. Su carrera siempre ha buscado la relación entre arquitectura y usos sociales, defendiendo una arquitectura con valores y preocupada por los más vulnerables. En 1998 se desempeñó como asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda del Gobierno del Distrito Federal. En el 2000 cofundó en la empresa Laboratorio de la Ciudad de México SC junto con el arquitecto Fernando Romero, estableciendo una de las primeras prácticas de arquitectura contemporánea del país. Además de realizar diversos proyectos arquitectónicos, LSM era un laboratorio de ideas que trataba de impulsar el conocimiento de la cultura contemporánea, en general organizando pláticas, conferencias, debates y exposiciones, tanto de arquitectura como de otras prácticas afines, arte, música y teatro. En 2004, Tatiana fundó Tatiana Bilbao SC, con proyectos en China, Europa y México. El primer proyecto realizado de la oficina fue la Sala de Exposiciones en Ginua, proyecto encabezado y coordinado por el arquitecto y artista chino Ai Weiwei, quien reunió un equipo de jóvenes arquitectos de diferentes países para desarrollar un parque de gran extensión, dividido en pabellones y situado en la costa del río Yuwei, cerca de Shanghái. Bilbao se encargó de diseñar la Sala de Exposiciones, también conocida como Espacio de Exposiciones. En 2008 fue nombrada profesora invitada en la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile. En 2009 participó con uno de sus diseños para el Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario, en la zona metropolitana de Guadalajara, concurso en el cual resultó finalista. Algunas de sus obras más reconocidas son Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa Ventura Tangasi, funeraria en San Luis Potosí Casa Universo, un proyecto de Gabriel Orozco en Puerto Escondido, Oaxaca, México Entre sus premios y reconocimientos está Premio al Joven Arquitecto del Año por el Colegio de Arquitectos CAM-SAM 2011 Obra del Año, Premio CEMEX a la Ruta del Peregrino 2010 Emerging Voices 2010 por Architecture League of New York Primera Bienal de Paisaje, Primer Premio Mejor Proyecto a Jardín Botánico de Culiacán en abril de 2009 EL ÚTO DE SACÓN EL ÚTO DE FIFO EL ÚTO DE SACÓN MERPCAMETA EL ÚTO DE DEC EU ACÓN SER A RUTiet EL ÚTO DE SACÓN SER A RUTT El ÚTO DE